La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, informó la inversión en infraestructura de los dos primeros años de su gobierno, que asciende a los 8 mil millones de pesos equiparables a lo invertido en las tres últimas administraciones estatales que gobernaron en el estado entre 2007 y 2021. Con dichos proyectos se abre la puerta a más y mejores obras que mejoren la calidad de vida de las y los ciudadanos de Baja California a través de una movilidad fortalecida y mejores oportunidades para detonar la inversión. La titular del Poder Ejecutivo del Estado hizo referencia al programa Respira, que se conjunta con los proyectos de obras que impulsa el presidente de México Andrés Manuel López Obrador en el estado, pensando en todo momento en el bienestar de las y los bajacalifornianos, con una inversión de 20 mil millones de pesos. En el caso de los proyectos que se están llevando a cabo en el estado, destacan en Mexicali la reconstrucción del Boulevard Cetis, la carretera Islas Agrarias, el Boulevard Gómez Morín, la calzada Lombardo Toledano y el Boulevard Santiago Vidauri, así como la reconstrucción del acceso a la ciudad de Tijuana y la carretera a Santa Isabel. En Tijuana se construyó el nuevo puente Los Olivos, así como el puente Casablanca. Se rehabilitó el cañón del Matadevio y se desarrolló el Boulevard García. Además se encuentran en construcción nuevas obras en el Boulevard Alberto Limón Padilla, el Nodo Alamar y el nuevo hospital general de la zona este de Tijuana. Para Ensenada Marina del Pilar detenió el Puente Gallo y la Avenida Ruiz, así como la rehabilitación en carreteras del Valle de Guadalupe, las instalaciones del Centro Estatal de las Artes Ensenada y la Biblioteca Benito Acuárez. Además se presentan avances importantes en el Nodo Vial El Sausal. Por su parte, el secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial Arturo Espinosa Jaramillo, mencionó la construcción de dos parques más grandes a la historia del estado Mexicali y Tijuana, el Parque Laguna México y el Parque Esperanto, respectivamente, así como la instrucción de priorizar a empresas locales para la ejecución de las obras. Estamos multiplicando las áreas verdes y los espacios públicos. Y cuando hablamos de obras e infraestructura, bueno, ¿qué les puedo yo decir? Aquí pensamos en grande. Simplemente, simplemente en estos primeros dos años de gobierno, hemos invertido más de 8 mil millones de pesos en infraestructura. Nos atrevemos a soñar porque podemos hacerlo con honestidad. Cuando los recursos se ejercen sin corrupción, con honestidad y transparencia, se pueden hacer grandes transformaciones. Informa para el Jardín de las Noticias, Juan Carlos Vidoso, La Valdés.